Música Y ellos se mandan la media onza abajo, y después uno baja, para decir, y mi once Un pancito, y me dicen, es que no queda nada, nos comimos todo Quedan dos panes nomás, no se que echarle, no hay que echarle, y yo digo, pero bueno Así no se trata un hijo, no, bueno Tratan mejor al perro, y después yo veo el plato del cochino, y el plato del cochino está lleno Y ahí en el momento en que tú te agachaste, empecé a comer la comida al gato, bueno No, es un momento en que me cuestiono, ¿por qué está este gato conchetumar acá? ¿Por qué lo recogieron? ¿Por qué lo recogimos? Yo creo que tu mamá lo recogió en reemplazos Quizás quisieron reemplazarme por el gato Lo recogió en reemplazos Es mi reemplazo natural, un gato Me siento sus Te sentís peludo, pulgoso Gato, me voy a invitar Sí, estoy viendo una, una, la guaya del capítulo pasado Donde la Ani, el culiao, se la lleva ahí para atrás y se la culea, weón No, no me digas que... ¡Puta que ni zorra, Ani, weón! Llego todas las guas portitas ahí con ese Cabeza de músculo tonto pesado Ya, a ver... ¡Sí, culiao! ¡Ahí estás! ¡Ay, me voy a ir ridículo! ¡Te veis rica! Ridículamente rica Chucha, hermano Ya, vamos a sacar armas Tengo un machete de mierda que no sirvió para nada Creo que aumenté un esilot ¡Nois! ¡Cuántas copas tenéis! ¡Negro envidioso! ¡Cuántas copas tenéis! ¿Qué putas brasileños ayer no lo viste después? No El que dijo cuántas copas tenéis al periodista en el Brasil ¡Cuántas copas tenéis! ¿Quién es tu? Yo 5, tu 0 Tu 0 0 0 Mundo 0 Brasil Venta campeón Venta campeón La verdad es que yo no lo vi y lo escuché nomás Y escuché como te reís de enfermo No lo encontré tan chistoso pero... Te vea chistoso porque justo estabas acordándomelo a los argentinos No sé Dejémoslo en ñe ¿Ya? No me estaba acordando a los negros envidiosos y pa pa Dejémoslo en que ñe Nada más ¿Ya cómo se corría en este juego? Ah sí Ya vamos, vamos a tener que ahora que estamos armados Somos la... El ejército de salvación de Anis Y vamos, tenemos que ir a la estación de policía Porque claro, la maraca culia nos mandó pa allá Y como nosotros somos pertinazos Estamos en la friendzone Vamos a tener que hacerle caso Somos buenos negros Donde nos mande, nosotros vamos Ya ¿Qué tomamos Jaime? Taxi Auto Aquí podemos sacar el auto de siempre Ah ya ¿Cuántas copas tenés? ¿No tenés otro auto así como pa ir variando? Ya me lo, cúbreme el culo ¿Esto está más feo este auto si ya? Puta la wea ¿Está más feo si o no? No te gusta ni por el precio Cuidado Pero está feo El otro era más tanque Era como más toro Bueno ya no importa Veamos que chucha Si es más rápido ¿Donde? Es bueno ¿No veis la línea amarilla? No guiame A ver Chegue derecho por esta misma calle Ah vamos a llegar a una wea sin salida No te tirís weón Acuérdate Acuérdate que no Nooo Ahí está el auto Lo viste Nooo Lo viste Lo viste Mira devuélvete Pasé po weón negro envidioso Mira Ahí está el otro auto que yo he dejado El cabrito en lo pasado Mira ahí está la wea Hermoso Pasate Es más rápido Se paga solo Se paga solo Me gustaría agarrar una micro de esa Si Doble aquí de la izquierda Ah es donde sacamos la maquinita en el DLC Si Estos son todos los DLC Como que el DLC nos spoilea un poco Si o no? Si Y aquí estamos super cerca Por acá Aquí para dentro Aquí Listo Han llegado los caballeros dorados ¡Negro invidioso! ¿Es acá? Ah es la puertita ¡Abrete mexicanote wey! La mexicana ¿Te puedo decir la mexicana? Ya Talía ¿Te puedo decir talía? ¿Echo veis pico? Bueno Tienes pico o vagina Más de nada ¿Cómo te vestís weón? Tengo pene weón Tienes de montarme ni hombría weón Jaime jefe incoming esta weón Claro no weón ¡Conche tu madre! Me calenté Oh no 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 Retiro Retiro lo dicho Puta jala ¿Pueda ponerme esa ropa? Tal vez Jaime Si la ¿En serio? ¿En serio? Jajajaja Conche te va a ir la buena que eliente weón ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tal vez si la matamos nos de la ropa ¿Alguien más contigo? No, no, ella La dropeen Uy pero que zorra Uy pero que zorra Uy pero que zorra No 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 la mordieron Ni siquiera la Oh la weón Oh Jaime me calenté un poquito Igual ¿Por qué no la mamá? Oh la conche tu madre weón Jaime esto lo vamos a gozar ya Ya Lo vamos a pasar bien Se descargó guacamele Nice ¡Mira! Le toqué las pechugas Veamos si resiste la prueba O Se va rinqueando de aquí Puta es que su cara como que ñé Son los míos, los míos, los astetas Son perfectos Ay no Ya tenemos Menos mal que traje un lanzagraná Menos mal que traje un lanzagraná Salto culiado Esperante el otro jugador Ya les voy a tirar Granada y penes ya Conche tu madre Ya me aburrí Creo que es más efectivo lanzarles penes Toma 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 Hoy los penes son efectivos Mira le quedan clavados Jaime Vienen Vienen más Toma Tome penes Un pene Tres penes Oh Que ha sido el dolando No importa Estoy dándole pene a estos weones En el lado Ensártalo weón Jaime en la muralla Ahí Está ahí ¿Dónde usas todo el culiado? Oh ¿Pero qué weón? Cayó el techo No Vamos a gastar todos los picos en esta weón Ah Deja hacerlo Si weón Es necesario Yo voy a ir disparando pichulas ya Tíramela para tenerla cuando la ven Cuando la ven Que falta un arma Antes que se rompa porque si se rompa GG Me emocioné ¿Qué es ese weón? ¿Qué es ese weón? Vamos a suelto ¿Cómo era? Recoger una de estas cosas de aquí Hay dos weón Te la doy igual por el toque Qué linda weón Te va Vamos Te he aprendido a agarrar a estas weón No Pues botaste los puños Weón Puta de verdad Esa Esa cagabota No po Esa no La otra Esa está No po weón Tenía ahí un fierro que no hacía nada Esa weón electrocuta Esa weón electrocuta Jaime la botaste Ese fierro no electrocutaba En cambio está inseguro de la Esta es la zorra Conche tu madre No la vi Se escondió cierto Maraca de mierda Si le voy Debo meter todos estos picos por la raja Jaime Tengo una pistola lanzapicos Y le va a gustar maraca culiá Un zombi gigante parece Hulk ¿Cuántos picos te vais a comer? Pues tienen medio culo así Hulk lo enseñó una weón Ya estaba cogiendo ¿Vuelaron las pichulas? ¿Las puedo recoger o no? Ya vamos weón Puta que tengo el de Messi weón Weón Mira, mira, mira ¡Cuidado! Oh, tapadón Jaime estáis jugando o estáis viendo la caga de partido En serio Es que te van a perder los argentinos que no ven Bueno entonces no veáis la weón Si estáis que van a perder weón Vale pico la caga de partido weón Por eso que no veis como pierden Que terrible este weón Que no se pueda concentrar en una pura cosa weón Hola Que puedo hacer dos cosas a la vez weón Las dos como el pico weón Pero las hago po weón Pero mal Yo voy a ver las weas bien Jaime Ahí cambia ese otro preso weón Miren, dale los zombi atrás los piso matar Chupen la pene Ah mierda Chupen la pene Chupenme la pene Yo estaba preocupado a los zombis gajo Coche tu madre Por que me... Bota me me quemai Quileteate zorra Aaaaaaah Bien Ojojo Le pego la mea patate weón Jaime estáis bien? Estoy bien Estoy bien Cuanto un poco comiendo Quiero encontrar a la zorra culiada weón Quiero encontrar a la zorra culiada weón Quiero encontrar a la zorra culiada de verdad Aquí está, video Le voy a meter todos los picos por la raja weón Los veinticuatro picos que me quedan en la pistola Weón que tiene un RPG en la espalda weón Me calenté weón Ya Oye que soy un poco loco pero Toma picos Comete los picos Comete todos los picos Me quedan diecinueve todavía Ven zorra Ven por sus picos zorra Toma Me he pegado jalete pico en la cara weón No le bajo nada Se los comió todos Se los comió todos Se los comió todos Te informo que se los comió todos Está caminando mal lento Ya listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What? Denle su merecido chico Nah, ya salió con las maracas culias Ya listo What? Tiene un RPG de cuidado Ahí está ahí al lado Está ahí al lado de ella Ya espérate Le voy a pegar a los chinsaos loco No 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 Me hice chuparle la tetita Y me rompió el cuello loco Bien para acá El cochino se puso a ir ahora como zorra A la puta mierda weón A los chinsaos Uy weón estoy que muero Espérate me voy a dar una vuelta Jaime Jaime Academic Te tengo con ellos Me voy a dar una vuelta aquí Quiero comer Algo 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 Necesito comer algo Conche, tu madre. Conche, tu madre me va a morir. ¡Déjame, amiga! Necesito comer algo. ¡No, sigue saliendo opaco, weón! ¡Ay! Necesito comer algo. ¿Cómo no hay nada para comer en esta puta oficina, weón? ¡Aquí, café! Pa' dentro. Otro, otro, otro. Pa' dentro. Ya, ¿dónde está mi ching? ¿Dónde está mi ching? Vamos, ¿dónde está la zorra culia, Jaime? ¿Estoy listo? ¿Estoy listo para la guerra? Aquí está eso, tucha culia. ¿Cómo te gusta el pico? Mira, mira cómo te parto las tetas. Mira. ¡Ay, ya! ¡Sorria! ¡Ay! ¡Sorria, que ton! ¡Yámelo! ¡Yámelo, Kudasai! ¡Cállate, culiao! Jaime, me le iba a pegar, weón. Te corté las pindas. ¡Conchino, conche, tu madre! ¡Oh, culión! Ah, bueno. Ah, bueno. Buenísimo. Casi me trago el pindrive. Yo terminé primero. ¡Ah! Quítale la ropa, me la quiero poner. Quítale la ropa, me la quiero poner. ¿No se la culió? No, no. Le robó un pindrive y nos fuimos. ¿Ya fue tú? ¿Y dónde está la... ¿Dónde quedó el cuerpo? Aquí, Jaime, aquí está. ¡Mira pistolas! ¡Me robé una! ¿Y ahí la ropa no se la podemos sacar? Yo me quiero poner esa faldita. ¿Estáis cruzando eso, no? ¿Lo estáis cruzando? No, porque no se ve reacción alguna al cuerpo. Y bueno. Bueno, vamos con Annie. Yo creo que... Sí, está más rica la Annie. Vámonos. Sí, más rica la Annie. Pero es que está más sucia, ¿cachai? Lannis, como más señorita. Igual las señoritas gustan, pero no siempre. ¿Cachai que los dos lados tienen su bracia? Las señoritas son señoritas y son bonitas. Son como tierras. Sí, pero las sucias son sucias. ¡Punchedón! La mezcla perfecta es señorita y sucia a la vez. ¿Cierto? No existen muchas así. Creo que estaba más lado. Dale, chofer. Que andáis chupando el pico. Dale, chofer. Creo que hay acá adentro. Que andáis chupando el pico ahí a la rata plan. Andáis chupando el pico. Sí, segundo piso. ¿Hay ropa acá? No sé, yo estoy con la armadura de los cayeros zodiaco. Yo me quedo feliz con esto. No te cambies, Talía. Por favor, Talía. Talijayme. ¡Video! Los vatos más gordes a la ocasión. Ya, dale. Te compro. No sé por qué te compro. Pues ya se murió, bobo. ¿Y esta quién es? Solo soy yo. Oh, pero mira. Tiene el cráneo todo perforado. ¿Lo viste? ¿No crees que el jugueno vino a salvarnos, Nick? Oh. Con mis ojos. Era zorra, Jaime igual, wey. La jefa de seguridad de Hemlock. Asesina sobrevivientes. ¿Por qué lo hace? Al menos se va a hacer justicia cuando estés. Este jugueno, algo tiene que ir planeado, wey. ¿Le diste la cara de malo? Pero viene el medio del goberno. Poder competir contra eso. Puta, pero Ani, ¿por qué, wey? Mira, la Ani es chica. Y mira, en su forma de pararse. Se le nota. Se le nota, wey. Me gustan los tulores. Dejamos de luchar si es por la familia. Mira la cara. Yo no quiero estar metido aquí entre medio, wey. Oye, perdón por las estudiantes. Ahora nos quiere comer, po, Jaime. Te ponce culea todo lo que pilla, po. Todo lo que pilla solo culea. Es una máquina sexual este tipo. El pelado Brasser. Sácale el gorro y vaya que a ser que pilla. Ah, puta, me tengo que quedar a este gato culeado. Se me va a ayudar todo el rato al concha de tu mar. Voy a meter el pico en la raja. ¿Qué gato más maricón? ¿Qué gato más maricón? Yo había conocido gatos fletos, pero ese buen le gana todo, wey. En serio. ¡Ven! Igual que el dueño maraco de apeso. Puta, Ani, mire. Le hiciste enojada ahora. ¿Qué probabilidades tengo yo de garchar ahora? ¿Ah? ¿Qué hijo de puta cagaste todo, boludo? No te va a dar la pasada tampoco. Cochino. Ordinario. Cochino. Mira que maricón. Cochino. Igual que el dueño, viste, se los dije. Igual que el dueño, gente. Igual de maraco. Hola, guacha. ¿Cómo estás? Cochino. Oh, weón, te confundí con un NPC rica. Dije, oh, este guano está rica. ¿Era ahí tú? Cochino. Está aquí. Lo va a hacer ronronear, que lo escuché. Ronronea, zorra. ¿Te gusta el cariño ahí, güero, no? Eso, putita. ¿Qué hago? Ronronea al al tío Nico. ¿Qué hago? Ronronea al al tío Nico. Eso. Más fuerte. ¿Qué hago? Más fuerte. Eso. Ronronea al al tío Nico. Ronroneale. Ronronea. 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 No me caliente esa, güera, sabés que me está dando asco, güero. Ronronea al tío Nico, güero. Me da ahí asco, güero. ¿Por qué? Soy un gato, güero. Sí, me estáis dando asco en este momento, puta culiá. ¿Por qué, puta? Le estáis culiando al gato, pues, Jaime, güero. Estoy haciendo cariño, güero, lo que vos no le haces. Es asqueroso, concha de tu madre, güero. Uno le hace cariño a los gatos, les pega, para que lo sientan, güero. Los cariños son fuertes, güero, de macho, güero. Es este güero, medio... No, así tocándole la guatita, maricón de a peso, güero. Tocándole el cuellito. Mira, qué estrolo, güero. ¿Cómo vas a jugar acá, güero? Tírate. No tengo puta idea. ¡Agárrame! ¡No! Qué cuidado, se tira de verdad. No, tenemos más misiones, Jaime. Hay solo secundarias. Ya, Jaime, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Tiene el capítulo acá. ¡No, ya, preguntarla, güero! Voy a ir en busco una misión secundaria que seguramente es una basura. Me dice, explora mientras Red carga combustible. Explora mientras carga combustible. Ya, elige una misión. ¿Cuál hacemos? ¡Oh, tenemos, tenemos, tenemos misión! Tenemos jefe, Jaime. Investiga el buffet, ya. Tenemos jefe. Espera, te deja marcarlo para que echar bien dónde es. Con jefe terminamos el capítulo. ¿Cuál es para acá? Dale, le lejo. Viste el zombie del techo, güero. Soy el cuartizo solo y en el aire. Ya, di, ya, ¿me acordás? Ya, eh... Che, aquí a la ñe. Eso, por la ñe. Y después a la ñe, izquierda, ñe. Eso, por la ñe. Es como el Edgar decirme ñe, ñe, ñe. Al final yo no entiendo lo ñe. Ñe. ¿No sé qué significa ñe? Ñe. No sé si ñe, ñe, ñe. A la ñe, a la ñe. No entiendo ñe, güero. ¿Y cómo entendís la weá? O sea, yo te digo, la weá, anda a la weá. Diga, la weá, va allá por la weá. ¿Por qué no le puedo decir anda a la ñe? A la ñe que está por ahí al lado de la ñe. Uy, dime la weá. La weá es por acá, güero, un culiao. ¿Qué es el que chai? Ñe. ¿Qué es el que ñe? ¿Qué ñe? ¿Qué ñe? ¿Qué ñe? ¿Qué ñe? ¿Qué ñe? No, te pasaste. Devuélvete. Es que devuélvete, güero. No, devuélvete. Sí, mucho. No, en serio, devuélvete, güero. Puta, te tiraste. Va a explotar esta guay y está arriba del auto. Ni caché. Está arriba del ACHUCH. Ya busqué un auto, hay que devolverse, güero. Vamos. ¿Qué dentro de un tren? ¿Hay que ir un auto? Está lindo. ¡Hijo de puta! Ah, ya. Bueno, se armó la que no quería aquí. Aléjense, zorra. Juliá. Vos también. Me diste el placer. ¡Cochino! ¡Cochino me chupa el pico! ¡Chupa el pico! ¡Jaime! ¡Deja de comerte al gato! Hombre, ¿cómo al gato? Te lo comí, güeyón. Si le hay hasta besos, maricón. ¿El gato me quiere, güey? ¿Cómo huelen los culiones? Tenía el gato más maricón del universo, güey. Por ahí no, Jaime, se enamora ahí. ¡Qué amistad, chocato! Él sabe que está solo. Es mariconerismo, güey. Si le metía hasta el pico, maricón. No, vos, tú solo todo el día. Tengo que guiarnos bien, sí o sí. Pero vos no tenés día, güey. ¿Qué? Hay un buffet ahí. En el buffet hay que comer, güey. No estrés al tiro, por favor. Puta la güey. Queda huevonao. Le digo que no lo hace el imbécil, culiao. ¿Ah? Le digo que no lo hace igual el imbécil, culiao. René a cochino. René al tiónico. Hay comida aquí, viejo. ¿Por qué ese silencio? Dame comida, tengo hambre, güey. No tengo vida. Comidita para vida. Comidita para amor. Dame una hamburguesita. Una hamburguesita. Una longaniza también. Qué mierda, eh. Qué chucha, güeyón. ¿Lo viste? Qué chucha, güeyón. Se cagó. Yo tengo que ir tan gorda yo, güeyón. Más carbohidratos. Más carbohidratos. Qué chucha, güeyón. Ah, qué chucha. Ah, me vomitó, Jaime. Se cagó. Está tirando platos, güeyón. Puto, hubiera guardado la pistola de pico para meterle unos picos en la boca que se quiera callar a la concha de su madre, güey. Qué mierda. Y la mató con una cuchara tenedor, güeyón. La lección del día de hoy. Las cucharas tenedores son letales, güey. Letales. En especial las que son de ese portico. ¡GIVEN! Está llevándome vaca. Me aleja, así que esta guatona culeada hay que aniquilarla con fuego, güey. ¡Gorda de mierda, güeyón! Me está... Me quiso... Casi me... ¿Te ayude? Me está... ¡Y vomir! Conche tu madre, güeyón. Necesito comida, güeyón. Dale, dale, apriétale. ¡Y ve! ¡Y ve! ¡Y ve! Puta, el Jaime, güeyón. Necesito comer, ahora sí. ¿Hay algo para comer acá o no? Es puro vómito. ¡Me estoy cociando! Jaime, alejate. Alejate, güey. ¡Gorda culiana! ¡No explota con nada, güeyón! Voy a comer más. ¡Comer, comer, comer! ¡Sube el puño, güey! Recuperate, recuperate. ¡Anda a pegarle, anda a pegarle, hombre! ¡Pero, güey! ¡Pero anda a pegarle, hombre! Puta, estaba mala la comida. Estoy vomitando ahora. Conches, oh my... Yo estoy comiendo, güey. No estoy pescando la cuerda. Ya, voy a tener que sacar el arma secreta, güey. Puta, güey. Estaba mala, pero está bien. ¡Los puños culados, me quedo! ¡Sube el pico gorda! ¡Chinzao al ataque! ¡¿Qué?! ¡Nooooooon! ¡Toma el f... ¡Uff! Puta, Jaime, no cupí esa, pues por otra arma, güey. ¿Qué? ¿No le puedo pegar? ¡Tampoco puedo pegar! ¡No atropelló! ¡Uy, guatona culiada! ¿Se cree que está en Mario Kart esta chucheta? ¡Bájate la, güeya! ¡Gueón! ¡Gueón, el vómito de esta loca es corrosivo! ¡Gueón, el vómito de esta güeya es corrosivo! ¡No es, cabrón! ¡Va a comer un poquito que falta comer! ¡Sí, vamos a comer! ¿Qué hay aquí para comer? ¿Hay algo que voy a comer ahí? ¡Ya! No sé, basura. ¡Pueta, que cae mal! ¡Pueta, que termino vomitando todo! ¿Por qué me caigo, güey? ¡Porque está lleno de vómito el piso! De todas esas güeyas verdes El vómito de esta chancha culiada Y si lo tocás, te caí ¡Pueta, pego, todo borroso! A ver qué le puedo tirar Le voy a disparar con las pistolas de la maraca Con gancho de su madre, eh ¡Le faltó un guate más y lo mató! Ahí está ¿Las pistolas pegan fuerte, güey? ¡No vas a explotar! ¡Mira, güeyón! ¡No me siento nada bien! ¡No puedes! ¡No! ¡No te estás cagando! ¡No te voy a explotar! ¡Qué acta te ando peo, güey! ¿Cómo será? ¡Mira los brazos, eh! ¡Pueta la gorda del frente! ¡Gracias en flacana esta gorda! Cago ¡Deee! ¿Qué? ¡F***! ¿Qué chicha? Oh, qué asco, concha de madre. ¿Puedes subir esto a la hora de almuerzo? No, ya. A la una, a la una estoy subiendo todos los videos. ¿Es buena hora, cierto? Sí, ahí lo he botado aquí. Llave de la cocina. ¿Es que lo dio? Llave de la cocina al buffet. ¿No nos dio armas? ¿Qué hay de acá? Puta, me caí, todavía quedaba vómito, weón. Hay comi... Bueno. ¿Comida? ¿Eso no ganamos comida? ¿Y ahora qué? No sé, estoy dando vueltas las mesas. ¿Cómo salgo? Lo que decía ahí es que teníamos que dar vueltas hasta que se armara la otra misión, ¿no? Lo que hacía, weón. ¿Comámonos? ¿Comámonos? Lo que hay flete tampoco, weón. ¿Quién se ha puesto flete, weón? Te invité a comer, weón. Comámonos, dijiste. Puta, Jaime, estás escuchando, weón. ¿Viste que eres maraco? ¿Cómo lo comés con buco? Te invité a comer unos burger, weón, y te ponés maricón al tiro, weón. ¿Totaste el...? Sí. ¿Qué? Es una weón que se llama troceador. Es un hacha con un añe. Tremendo. No sé, es muy bueno, la verdad. Se ve endeble. Se ve mejor el aplastador. O la pistola de pichulo lo hace. Ay, no. Ay, sí. Me va a pedir, no estaba jugando al final trágico. Puro llorón, es culiao, weón. Jamás he visto uno, weón. Se es que no me interesa entrar. ¡VIKI! Voy a salvarte. Una vagina. ¿Te ayudo desde aquí arriba? Le he tirado unos picos en la conchetumara, a ver si se queda calquilé. Toma. Pico pa' VIKI. Otro pico pa' VIKI. Toma, VIKI. Tómate los picos, VIKI. Tómate todas las pichulas, VIKI. Jaime, es una sucia. Se está comiendo todos los picos que le lanzo, weón. Se los traga entero. Yo sigo pegando, weón. Y alguno se los mete por la pichula, Jaime. Tiene pico. Chau, VIKI. Salió corriendo. Ni la gracia este ampu, weón. Ya, ¿qué hacemos, weón? ¿Vamos a una misión secundaria? No, weón. A ver qué mierda hay. Son todas pencas estas puestas. Ya esta es la más cercana, weón. Uy, una sandía. Qué rico. Justo tenía ganas de comer sandía. Me la como entera, cochila. Pero, ¿cómo no mueriste culeado, weón? No, no hay que mirarlo, amigo. Son dios estos pavos culeados, weón. Oh, qué linda la hacha, weón. Justo lo que necesitaba. Mira. Muchito comer. Tengo un hacha de batalla y estáis vomitando, weón. Jaime, ¿qué te comiste, weón? Una manzana del... Pico rancio estuviste comiendo, weón. Aquí está el maricón, está llorando, puta, ¿viste? Si todas estas misiones son así. Ay, un maricón llorando. Ay, qué miedo, piñite. Hablar. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? No hay lugar seguro ni sagrado. No. Llora más fuerte, listo. Llora más allá. ¿Qué? ¿Qué otra, weón? Calma, calma. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte? Buena, Jaime. Buen trabajo. ¿Qué es eso, weón? No sé qué más necesito. Fue un puta, tenés que hacerle favores a weón, me decís. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Dónde está? No es solo. Es la mano. Ahí está. ¿La agarraste? Me voy a botar las cosas en la mesa. Cargando. Parece que me boté. Te botaste. No, weón. Ve. Me dije, ¿puedes tocar a los zombies desde lejos? Me voy a despertar esa línea que está ahí. Oye. Despierta. 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 Ya, listo. Está la misión primaria. Ah, ¿eres que está? No, está ahí tú, weón. O sea, fue mi armita que escuchó. O sea, fue mi armita que escuchó. ¿Puedo parar en algún momento? Puedo la tensión mala, weón. Te quedo sangrando, weón. Toma, te regalo esta. Pero deja de combinarla. ¿Tengo un cartel de Neymar ese o no? Sí. ¿Vos a jugar a la pinta? Me va a gastar y no tengo más armas, weón. Ya hay que pegarme entonces, weón. Eso no me hizo nada. ¿Es que molesta? Va a empezar una cacería que no quería allí. No quería iniciar nada. ¿Qué hay que hacer este culo? Nada, weón. Quiere que le vayamos a buscar un medallón para una cabra chica. Ya tenemos la misión principal, Jaime. No está. Ahí está la amarilla. ¿La veis? 1000 metros Nos llevamos un auto y nos vamos ya A la derecha Un sobreviviente como se llama Se llama pichulón de apeso Vamos weón No es hombre Jaime no lo escuché es hombre Jaime es hombre No wey conchetumada Yo la voy a matar weón Yo la voy a matar Yo la voy a matar Yo la voy a matar Yo me he ganado experiencia Yo la voy a matar Puta que me falta un punto No la batí Con esta subo no la hagáis Zorra de mierda weón Zorra de mierda weón Es más mi vida weón Con eso tenía Listo Por favor La cara no Listo Listo Sigue ni él Ni él 16 Gracias amigo por todo igual De nada De nada Me agarraste dos puntos Niña me dieron dos Me faltaba uno Ahora tengo dos más Ojalá que la Dani esté de buen humor Si weón la dejó enojada Igual por despecho Y enojo Nomás sale una Gachos Estamos en la eterna Friensión Jaime Bueno ¿Qué nivel está ahí? 15 Sinceramente no me interesa subir ¿Qué nivel? ¿Capítulo 3? ¿Terminamos? Nice Recibiste un nuevo diseño Bomba Napalm OP Vamos en el día 2 y medio Continúan Veamos que nos presenta este juego En este hermoso día Que estamos viviendo hoy ¿Estoy bien? Y aquí está la Mapuchita La Dani Rica Y la Emo Guatón Julia ¿Sie pronunció? Siempre nos siguió el guatón ¿Cómo no lo vimos nunca? ¿Qué fue? Me flacharon loco ¿Se están violando a la Dani? Ah, se la guiaron Le tobaron el culo Ah, ya Puta la wea Y ahí se culió Al menos de 5 minutos Hizo más que nosotros weón Ah, este weón tuvo la culpa Llegó justo, justo después Están trabajando en una prisión personal Desde hace un par de días En la vieja estación de taxis Dingleton Toma que la agarró Pero no la agarró ¿Conseguiste el combustible? Primero es la familia Nick Chingao Tenemos que irnos Que hijo de puta weón Nosotros solamente queríamos la vecina weón Hay un depósito de autos usados Al otro lado de la prisión Búscame en el techo de la oficina Ahí hacemos un plan Ya Fleto culiado Nos quiere culiar Jaime Vos estáis claro que ese weón Nos quiere meter el pico, ¿cierto? ¿Te puedo culiar yo? Callate, talía culiado ¿No te ves que te culié? Un weón Otro, un weón Un weón que no conocí o yo ¿Qué es esto? Más macho que vos por lo menos Mira cómo te vestís, maraco Espérate, no me peguís Porque estoy viendo Concha, soy madre No me puedo parar esta pelea tan idiota Me puedo empezarte, weón Es inútil Empezáis las carnicerías Y después no las querís parar, weón Ya, paré ¿Ya? Paré Es la última No me lo cuento Yo he oficialmente terminado este capítulo acá Porque Ya hicimos de Perkin en mucho este capítulo Y me está dando un poco de vergüenza En verdad Y vos también me dais vergüenza Vistete Vistete como persona normal Conchetumar Es asqueroso, weón Ya, viste uno de otro pueblo Me dais asco, weón Ya Mi verdadero yo ¿Ve? He vuelto ¿Ah? Conchetumar Trolazo Ah, te di más Más maraca nomás Ya, me voy a despedir este capítulo Porque ya me aburriste, weón Nos vemos en la próxima edición De The Racing 3 Haciendo de Perkins Como siempre Nos vemos Que estén bien Ani, ojalá estés bien Prepara tu vagina Porque Nick Ramos Va por ti Y te va a follar Como nunca nadie Te ha follado Chucha Chucha Nos vemos en la próxima edición Que estén bien ¡Holy Fensio se despide! ¡Holy Fensio fuera! Ah, fuego fuera ¿Una Yen? ¿Una Yen 2? Conchetumar Yen 2 Leden